¿Qué tal amigos? Les habla Fede Félix, uno de los administradores de esta página Tropical Huracán. Hago este video con el objetivo de llevarles a cada uno de ustedes las actualizaciones más recientes con relación a la formación ciclónica en el Atlántico Tropical. Pero primeramente, antes que nada, como de costumbre, permítame pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Usted busca en YouTube Tropical Huracán. Luego de haber buscado, identifica nuestro logo, este que usted ve aquí de color azul. Una vez dentro de nuestro canal, pulsan el botón suscribirse y quedarán suscritos automáticamente. Luego de haberse suscrito, pulsan la campanita para recibir una notificación cada vez que subimos un video. Pueden escribirnos también directamente a través de nuestro WhatsApp. Ahí le atenderemos. Por otra parte, pueden buscar nuestros videos en las páginas Trayecto Huracanes y Huracanes en los Trópicos. Ahí nuestros hermanos Aneudi Páez y Manuel Alejandro Acosta, pues están administrando esas páginas Trayecto Huracanes y Huracanes en los Trópicos. De igual manera, pues nuestro compañero Shaman Sebo está disponible también aquí en nuestra página haciendo videos para ustedes a través de este canal tropical huracán. Por otra parte, vamos a ver ahora lo que es el Atlántico Tropical. Tenemos una zona de aguaceros, es esta que usted ve aquí. Según el Centro Nacional de Huracanes, este disturbio tiene 20% de probabilidades de desarrollo ciclónico. Vamos a hablar de este sistema más adelante, pero vamos a hablarle un poco de lo que es los remanentes de lo que fue el huracán o la tormenta tropical delta. Este sistema actualmente sobre tierra tiene vientos máximos sostenido de 25 millas por hora. Tiene una presión mínima central de 1.005 milibarres. Se mueve hacia el noreste a razón de 16 millas por hora. Ustedes saben, pues este huracán produjo fuertes vientos y grandes acumulaciones de lluvia en lo que es el estado de Luisiana y la frontera con Texas. Nos trasladamos ahora al Atlántico a decirles las últimas actualizaciones con relación a lo que es esta zona de aguaceros, la cual monitorea el Centro Nacional de Huracanes. Y más adelante también le vamos a hablar de una posible zona de aguaceros o un posible ciclón, el cual se pudiera formar en esta área aquí del Caribe Occidental. Observamos que esta zona de aguaceros, según el Centro Nacional de Huracanes, posee 20% de probabilidades de desarrollo ciclónico para los próximos días. De igual manera para las próximas 48 horas. Este sistema podría tener chance por lo menos hasta mediados de la semana próxima antes de que los vientos en los niveles altos se tornen desfavorables. Así que vamos a ver ahora las condiciones que pudiera encontrar esta zona de aguaceros a ver si logra evolucionar. Primeramente tenemos aquí lo que es una imagen satelital. Vemos esta es la zona de aguaceros, la cual estamos monitoreando. Aquí pues sobre ya el territorio de la República Dominicana tenemos actualmente una onda tropical, la cual pues está produciendo lluvias en lo que es el territorio dominicano. También en el día de ayer y en la mañana de hoy en la isla de Puerto Rico esta onda tropical produjo aguaceros ahí significativos. Esta es la zona de aguaceros, la cual estamos monitoreando, que actualmente posee 20%. Según el Centro Nacional de Huracanes, se moverá generalmente hacia el oeste y tendrá la chance aproximadamente de la próxima semana antes de que las condiciones ambientales se tornen desfavorables. Así vamos a ver actualmente el sistema está limitado debido a que se está moviendo en un área donde los vientos cortantes están pues alto. Vamos a ver ahora lo que es una imagen de lo que son las temperaturas oceánicas para ver cuáles son las condiciones que pudiera encontrar esta zona de aguaceros. Usted observa que actualmente pues hay temperaturas suficientemente cálidas para que este sistema pudiera evolucionar. Es decir, por temperaturas este sistema no va a dejar de evolucionar. Vamos a ver ahora lo que es una imagen de lo que representa el polvo del Sahara. Son estos colores naranjas que usted ve aquí y amarillos. Mientras más es oscuro el color, es decir, más naranja, esto implica que es más densa la nube. Vemos que no hay particulado de lo que es el polvo del Sahara en el Caribe, es decir, partícula significativa. Aquí está la zona de aguaceros la cual estamos monitoreando. Es este disturbio que usted ve aquí. No se está moviendo en un área donde hay polvo del Sahara. Vamos a ver ahora el mapa de vientos cortantes. Como usted ve aquí, sí se está moviendo en un área donde los vientos cortantes pues le están afectando. Estas líneas de color rojo que usted visualiza en esta imagen, esto implica que son vientos en los niveles superiores o cizalladuras del viento, vientos cortantes como usted lo reconozca. Son estas líneas de color rojo. Este sistema actualmente está siendo afectado por esos vientos. Por tal razón, no ha evolucionado. Es decir, el sistema tiene temperaturas suficientemente cálidas para evolucionar. De igual manera, se está moviendo en un área donde no hay gran cantidad de polvo del Sahara, donde no hay aire seco. Es decir, el factor que está limitando este sistema actualmente son los vientos cortantes. Y también se pronostica que más adelante, una vez cruce de esta zona, pues pudiera también encontrar vientos en los niveles superiores más fuerte aún, lo cual limitará más su desarrollo. Vemos aquí lo que es el centro de predicción climática. Según esta predicción, a partir del 14 de octubre al 20, pues en el área del Caribe pudiera haber formación ciclónica. Son estas líneas que usted observa aquí, pero hasta el momento esto es un pronóstico. Vemos aquí también sobre territorio africano que pudieran surgir más adelante zona de aguaceros con probabilidades de desarrollo ciclónico. Vamos a llevarle ahora las últimas corridas de los modelos americanos, europeos y canadienses. En primer lugar, tenemos aquí el modelo americano. Es este que usted observa aquí. Vamos a ponerlo en movimiento. Y esta es la zona de aguaceros, la cual estamos monitoreando. Vemos que este modelo, pues, visualiza este sistema como una simple zona de aguaceros, subiendo a lo que es ya llegando al Alco de la Santilla y una vez, pues, penetra hacia el Caribe como una simple zona de aguaceros. Vemos otro sistema que este modelo trata de desarrollar más adelante. Es esta área que usted ve aquí. Una vez, pues, se adelanta, este modelo ya deshace también esta zona. Ahora nos vamos a trasladar a lo que es el área del Caribe, esta zona que usted visualiza aquí. Ahí es donde pudiera surgir el sistema, el cual el modelo americano, pues, ya lleva varias corridas pronosticando de que este sistema, pues, pudiera surgir aquí en lo que es el área del Caribe occidental o centro del Caribe. Vemos que aquí, que esta es la perturbación. Más adelante, pues, surgirá de esa zona. Se moverá hacia el norte y, cruzará sobre territorio cubano como un sistema muy fortalecido, tal vez, un posible huracán. Los amigos de la isla de Cuba, pues, no deben tomar esto como un hecho. Esto es un simple pronóstico a largo plazo, lo que quiere decir que esto se va a someter a variaciones. No tome esto como un hecho. Vamos a esperar a ver más adelante qué sigue pronosticando este modelo, a ver si esto, pues, son solo corridas o esto se mantiene en tendencia. Seguimos la corrida y una vez ya el sistema cruza sobre la isla de Cuba, pues, lo lleva hacia el Atlántico Norte. Así que, los residentes en toda el área del Caribe, también esta parte aquí del Golfo de México, vamos a estar atentos a lo que es esta área durante los próximos días, que según el centro de predicción climática y los modelos de pronósticos, pues, pudiera surgir algún tipo de formación ciclónica en esta área. De igual manera, aquí, entre África y el Caribe, también los modelos, algunos, pues, pronostican algún tipo de desarrollo. Vamos a ver ahora la corrida más reciente del modelo europeo. Vemos que este modelo, pues, no pronostica gran desarrollo ciclónico, como lo ve el modelo GFS. Esta es la zona de aguaceros, la cual estamos monitoreando. Esta que usted visualiza aquí, según este modelo, pues, cruzará sobre el Alco de las Antillas, como una simple zona de aguaceros. Una vez, sube hacia el noroeste y una vez es empujada por una alta presión y cruza sobre territorio cubano, como una simple perturbación. Más adelante, este modelo, pues, no ve ya formación ciclónica. Al menos, eso representa en su última corrida. Vamos a ver las próximas, a ver si logra visualizar algo. Recordamos que este modelo, pues, en los últimos días, pues, no ha sido gran celtero. Es decir, no ha tenido mucha certeza para los pronósticos, debido a que no visualiza, no logra captar los fenómenos. Sin embargo, el modelo americano, pues, sí logra captar los fenómenos. Es decir, aquí lo pudimos ver con lo que fue el desarrollo de la tormenta tropical o el huracán Delta. De igualmente que la tormenta tropical Gamma, el modelo americano, pues, fue muy certero en el pronóstico de estos dos sistemas. Vamos a ver ahora la corrida más reciente del modelo canadiense. Es este que usted visualiza aquí. Vamos a ponerlo en movimiento. Y de igual manera que el modelo americano, este modelo también visualiza cierto desarrollo ciclónico en el área del Caribe. Pero, este queda hasta aquí, debido a que este modelo corre a menos horas que el modelo americano. También trata de desarrollar algún tipo de formación ciclónica en las costas de África. Buenas tardes, amigos. Tengan todos un feliz resto del día. Fede Félix estuvo con ustedes.